me encanta diego que grande es vale a ver si me acuerdo lo dejamos ayer bastante bien encarado esto a ver si puedo evitar que me den una por aquí la bestia parda de esquivar soy yo sabes vale y esto ya si que era ahí arriba donde teníamos que ir vale ahora la el tema está me voy a tener que enfrentar a los dos zanguangos al mismo tiempo bien que vas a beber pichusquis a ver voy a tener que enfrentarme a ese y a ese al mismo tiempo a ver si podemos pulear solo a uno no los cojones vale y ahí tenemos a ver si me acuerdo luego me parece totalmente injusto a ver son bastante lentos que no se dan entre ellos espérate voy a hacer otra cosa mejor vamos a hacer otra cosa me voy a subir porque igual aquí hay un aquí hay un altar si que se dan entre sí pues vamos a intentarlo tú este te lo has pasado batatín batatín batatán batatín tan tan batatín batatán batatín tan tan batatín 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 tan tan batatín batatín ah bueno mira si se ataca ese ahí mira que viene esquivado eh ostia me ha hecho un más despencer me ha hecho un más despencer ostia me ha hecho un más despencer eh oh dios si, si, si se dan pero no se hacen nada tío no se hacen casi daño tío no se hacen nada no se hacen nada vale y si hacemos lo siguiente ahora me voy a venir a por este que los dos estén bastante bajos de vida y así me va a costar menos matar al último cuando esté solo había hecho un dodge perfecto hay que se me han reseteado no me jodas tío no y como van y se han reseteado las vidas también me cago en su vida se han reseteado muere skydre de mierda como estás skydre bonito que bonito que es skydre eh y como nos dice muere manco de mierda me dice constantemente estoy ya de skydre madre mía nada más que insultándome todo el rato esta skydre jose rin sin indición cantarina un funko oye pero un emote de jose r cantarin igual si que tendría que ir buscando eh dale churnorris ah es verdad que está en un evento ¿no? ahí en dale un besazo enorme de mi parte skydre dale un besazo enorme a sara que está en un evento en fuerteventura ¿no? me vola muchísimo la sensación que dan cuando cuando tropiezan y eso tío o sea está como joder no me jodas no me jodas y eso no me jodas no me jodas Baja de las escaleras que te vas a resetear, hombre Baja de las escaleras Como te reseteas te suelto un hostia A ver que esta lo teníamos ya bajito Si saliese de aquí, copón, pues te podría ver Mira, Cristiano Ronaldo Mira Cristiano Ronaldo, como da ahí las patas No Píralo otra vez Tres mil y pico de voluntad, eh Cada uno Vale, y ese ya no respawnaré, ¿no? Ese ya no creo que respawné Iba a decir, ¿me han matado antes o no? No, es que se han reseteado, es verdad No falla el segundo No, es que se han reseteado, ¿no? Hostia, ¿no me ha dado la voluntad? No me ha dado voluntad, ¿no? Hola loca felina, bonica Ah, hostia, guay, guay, guay Pues dale un besazo Y otro a Den Bueno, a Den no le des un besazo Si quieres... A ver, tú mismo Si quieres darle un beso a Den de mi parte, también Si quieres darle solo un abrazo, pues también ¿Sabes? O sea, como veas Si quieres solo un saludo Porque es en plan de, mira, distanciamiento social Pues también me vale Pero dales Tú dale Skydre, dale Qué grande es Skydre Ahora en un ratejo lo... Ahora en un ratejo estaremos escuchando a Skydre aquí en vivo y en directo ¿Por qué? Pues porque voy a morir Y cada vez que morimos en este juego Él muere un buen banco de mierda de Skydre Eso es así Por cierto, seguidmelo si queréis Si no, pues no pasa nada tampoco Mío, hola, Bastello Hermoso ¿Cómo estás? El José Raza es ahí comiendo lentejas Fantástico No, no, no Ahora beso Ahora beso Gracias, Parsicum Por tirar un anuncio Y apoyar el canal Con los anuncios Muchísimas gracias Vale Y teníamos más Más cosas que Se ha visto un par de sitios, ¿no? Aquí Donde podíamos recoger Ah, bueno Uno era arriba Vale Lo voy a recoger también Aunque bueno Podría Podría descansar Directamente Ah, 1200 de voluntad ¿Hay nivel máximo en el juego? ¿O algo? Hostia, ¿tienda? Espérate Que podemos vender aquí Ya directamente ¿Qué dices, tío? ¿Podemos vender Ya directamente aquí? Qué guay, ¿no? Y comprar Que es más importante Porque podemos necesitar Algo para hacer Los Los mondongos Estos Del Tigre Es hongo de cabeza De mono ¿Podemos comprar Hongos de cabeza De mono? Sí Ah, no Eso es arena Ah, pues no O sea, qué guay Vale Voy ahora para la izquierda Antes de subir Al tope del Templo Vamos a Vamos a ir a esa Parte de allí A ver qué hay Hay gente rezando Pero los zanguangos No los hemos quitado En medio Que es lo importante Los zanguangos Los dos zanguangos Estos Us Me ha molado Me ha molado Eso De que Chocándose Entre sí Se 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 desequilibren Y eso Me ha gustado mucho El planteamiento ¿A esto te referías Batatín? Que vaya una de estas puertas Sí, sí, sí No, iba a ir para acá Porque me quedaba Por explorar esto ¿Qué es otro boss? Pues antes de entrar a ese Vamos a golizmear No sé si abajo del templo Me he dejado algo Porque ya llega un momento En el que pasaba De estar matando A los tipos Estos Que son chunguísimos Que me sueltan un hostia Y me visten de torero Puede que me haya dejado Algo por ahí Ya que me ha esquivado Joder Joder Hola Hola Para tu casa No sé si he matado A todos O sea Al no Capaz Creo que lo hemos matado Al no puro Y no sé si he matado A alguno más Pero son paganos Ok Ok Pichuski Que vaya genial Gracias por dejar el lurk Hola Noti Bonico ¿Cómo estás? No puro Don't smoke ¿Te toca dibujar Basterio Pues que vaya genial Muchas gracias También por dejar Uy va Y yo gastando aquí Cosas Debería Ahora esa es la cuestión Debería ir ya al templo O debería golizmear A ver si me he dejado Por abajo Cosas Esa es la cuestión Y más importante ¿Me habré dejado De las cosas Que me haya dejado Será alguna importante? Porque por ejemplo Por ahí abajo Había uno de esos De patas Que no quise matarlo Por si Porque estaba jodido De vida Ahí justo En ese pasillo Había uno De esos De los voy a limpiármelo por si acaso porque además está ahí en un sitio ah 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 no 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 soy un mono soy un mono soy un mono soy un mono y hago y aquí había algo importante aquí había algo importante no, no, no no la he terminado no, no la he terminado claro, claro adelante Luchi Lucifer tú tienes ahí permiso absoluto Aurin muchísimas gracias por el follow Aurindinsauria bienvenido, bienvenida buen día para ti también mira, ese se ha quedado bloqueado ahí vale, pero el del zorrete a lo mejor Hawake es arriba puede ser arriba del templo es que solo he abierto en la parte de arriba solo he abierto el solo he abierto el ya lo diré el santuario vale, este era normal vale, solo he abierto el santuario pues yo creo que no lo he matado antes de los dos gigantes ¿y dónde sería? se ha comido mucho picante tal cual o sea antes de los gigantes eso es para abajo claro aquí había uno que maté antes de coger la cuerda el zorro de estos que hacían como el que acabo de matar como de ese de fuego ¿vale? es que esta zona es un puto laberinto hola pavía bonito claro que eso será desde aquí ya está liado y y y y y y y y y Madre mía, tío, qué puto cansi no eres. ¿Me quieres dejar curarme, copón? No, 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 no. No, 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 no O sea, desde la hoguera esta Desde la hoguera esta, Hawake Ah no, desde la anterior, vale Vale, desde la anterior Vale, desde aquí Vale Vamos a partir de aquí Subes por donde las dos escaleras del frente Como dos escaleras del frente Hostia, es verdad el citadeon Pasando el señor ese, vale, voy Me lo voy a cargar porque nos va a hacer Vale, pasando el señor ese hay dos escaleras Que es donde están los de los rayitos, vale El citadeon, además es español el citadeon, ¿sabes, Pavia? Vale, subiendo a nivel Voy a transformarme ya en zorrete por si acaso De los rayos por la izquierda Claro, no podemos hacer dodge ni nada por este Vale, vale, a la izquierda Y ahora bajamos y cruzamos el edificio este, ¿no? Me has dicho Oh dios, que yo estoy en la maigraal Madre mía, que hostias meten, de verdad Vale, 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 vale Hostia, pero ahí me suena Ahí me suena que sí que entramos ¿No? Me dejé esto sin abrir Adiós επιvoxión Los rayitos El ganado El ganado El ganado La bendita El ganado La bendita no no se puede usar porque estoy en combate supongo es que no lo sé puede que puede que lo matase ya ah no no míralo está ahí está ahí yo creo que entré pero no había nadie a lo mejor este solo se desbloquea cuando baje en la cuerda el zorro puede ser un ghost no estás supongo que este es el el tipo de lo del zorro que habíamos visto en la cinemática de antes joder macho y encima me quita es que de verdad hostia que guapo con las hojas tío guapísimo calurosa bienvenida a juegos calvo nico y su gente juego un 10 me revienta eh ufff cúrate me va a matar al final tío joder y no le doy vamos lo tenemos uff que tal que guapo tío no te pongas nervioso dice muerte porfolio reciclado dice muchísimas gracias calvo nico un salmonete con ese combate ha estado curioso eh ha estado curioso madre mía que tal como se ha ido has visitado al no el de las píldoras si 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 ese si sobre ruedas jajajaja asesoy eh siempre en my team eh o sea yo quiero asesoy siempre en mi equipo asesoy siempre siempre en mi equipo que por cierto caleluya 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 si los tengo ya los tengo ya en el eh los tengo ya en el aquí claro es que es juego cal caleluya 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 vino un juego cal que estaba corriendo con el disney nos hizo raid y aquí les dimos la bienvenida y os deseamos un fantástico fin de semana sois más bonicos que un remolque recién pintado de azul y aquí os damos la bienvenida caleluya caleluya jajaja jajaja vale el del mono este ah mira si que podemos mejorar alguna bebida también cual tenemos nueva a ver resistencia al frío pero no me interesa la calabaza la calabaza yo creo que esta ya no se puede mejorar más si 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 ya al herrero ya lo he vencido también y de este no se si podemos mejorar algún stat más ah mira pues aún nos faltaba ah vale no lo que nos da son píldoras hola perso si perso bonita aquí no tengo nada para mejorar vale aquí si que podemos recolectar plantas y este podía mejorar lo que pasa es que quiero quiero hacerme la armadura tocha lo que me molaría hacer hola ancho bonito hostia mejora bastante estos no podemos porque necesitamos hilo de oro puro pero por lo menos la la careta si que la podemos mejorar esta armadura mola muchísimo esta la quiero sacar yo no al álgebra borico y álgebra deb también vamos a hacer ahí una promo a la perso dibujista que no me canso de hacerle clips a la perso ahí tenéis también a álgebra deb y ahí tenéis a batatín batatán batatín tontán también pero que rata es tal cual el pavía le podemos decir el fursuit que es eso del fursuit eh ancho le podemos decir al otro pero que rata eres o eres más listo que las ratas coloras porque es una rata colora a míralo es una rata colora bueno colora a medias no jodas hostia pues habrá que echarles un vistazo ¿no? aunque no voy a estar no voy a estar en Halloween seguramente ¿cuándo vas a lanzar la versión álgebra? man of wallowing además la semana que viene la semana que viene se viene fuerte la semana que viene se viene muy fuerte pues mira el lunes a lo mejor lo podemos probar porque la semana que viene se vienen cositas muy gordas o sea hay cinco juegos que me interesan que salen la semana que viene uno me lo ha rechazado el publisher así que no lo traeremos de salida porque no voy a comprarlo teniendo un montón de juegos a los que zurrís que es el life is strange el life is strange no lo voy a traer de salida aunque me llama la atención tenemos el red de redemption para pc el red de redemption 1 tenemos el update del del horizon 0 down tenemos el jueves tenía 3 el DLC de mea culpa del blasfemur 2 y que era lo otro está la demo del master hunter wilds que me molaría grabarlo en la stinde y había otra cosa que salía el jueves espérate que te lo digo lo tengo en el calendario ah el dragon age bail war joder encima se me olvidaba uno gordo ¿sabes? esta noche se cambia la hora ¿en serio? se cambia la hora esta noche un full suite es un traje que se hacen los furros para disfrazarse ¿qué dice? sí, 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 sí hostia pues bueno yo creo que sí, Ancho yo creo que sí que lo va a tirar pero quiero probarlo por lo menos hola RG Pardela ¿cómo estás? Pardela Pardela digo por favor, perdón Pardela el trivial full suite con el maldito 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 su naturaleza hizo que lo hacía preguntar la supremacía de nosotros más allá de la morta maldito y maldito y maldito él consideraba que todas las seres podrían ser adecuadas con nosotros ¿por qué entonces nos caminamos mientras otros solo nos mandan y ofre le preguntó. Le dije que los otros son menos que nosotros. Su desgracia le llevó a la vuelta en el ciclo final. Reborn, le tomó tres discípulos. Pero ¿qué cambió? Uno terminó un perro, los otros fugitivos. Él también tomó a las sombras. ¡Pathetic! Esos viajeros han desplazado su adoración. ¿Por qué betta en el Sutra? Cuando uno mismo puede ser un Buda. ¡Qué hijo de Buda! ¡Papre,idó! ¡Qué hijo de Buda! ¡Papre,idó! 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 ¡Suscríbete! Vamos ahí Hostia, que me he comido la hostia sin querer Hostia, que me he comido la hostia Es el saco de Iberdrola Mira que bonito es Hostia, que me he comido la hostia Mira el rey macaco es el de presente Cuerpo presente Hostia, que me he comido la hostia Joder Hostia, que guapo la niebla Y como se mueve la niebla Me encanta Tú sacas... pues yo también Ay va, me ha cortado tío A la mamá ha matado Bueno pues primer muere manco de mierda de la tarde Mira, se pira Skydred y es la primera vez que suena Skydred de la tarde Muere manco de mierda Muere manco de mierda Si Si Suena la falta de mierda Queda la falta de mierda Chema, que me he comido la noche Queda la falta de mierda Y ya no es así ¡Suscríbete! ¡Hostia! Me ha reventado otra vez ¡Qué lógica macabra! Es la mitología China Eso es así La mitología oriental A ver, son los que inventaron los furros Aquí ya todo puede pasar Nos quedan 87 vidas La vuelta al mundo en 87 vidas Son 80 vidas Son... ¡Suscríbete! 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 Mejor acabar con los adds primero Me revienta otra vez ¡Qué hijo de fruta, tío! ¡Qué hijo de fruta, eh! ¡Hola, Huisenberg! Buenico, ¿cómo estás? ¡Y Rina! ¡Rina! ¡Rina de la noche! Que podría ser Rina Rina de la noche También podría ser Rina de la noche Macho, pero es chungo El boss este, ¿eh? ¡Joder! Macho, y vuelve a dar A fallar O sea, él tiene una Hitbox increíblemente grande Y yo me como una mierda Como un piano ¡No! ¡Vamos para ver! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Vamos hoy! ¡Presente cuerpo presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡No, no, no, no! ¡Hombre, no! ¡Pues no, sí! ¡Hola! ¡What's up! ¡Qué bonito! ¡Hola, amigos! Quiero un cínico. Pero entanto termine la cinemática os leo. Ahora vamos a ser el jefe macaco No, 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 no Está muy guapo el juego A ver Os leo ¿Sale de tu cabeza? ¿Por qué? ¿Por qué Rina? ¿El qué? ¿Qué ha pasado Rina? ¿Por qué es lo de sal de mi cabeza? ¿En qué hemos coincidido ahora? Por lo de Rina de la moche Y hola Maury ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidísimo Maury Muchísimas gracias Por pasarte por aquí Y el juego me está gustando Bastante hasta ahora Me está gustando bastante Me lo estoy pasando genial Con el bucón O lo de O lo de presente Puerto presente Rina ¿Y qué tal? ¿Qué bonito? ¿Esta noche se duerme Una hora más? Pues genial Moving All the people moving No, pero es Yo creo que es práctica Aurín O estar Buffado Porque me he subido Todos los stats Y todo eso O sea que realmente Yo creo que Es como Le pasa un poco Como a los souls En ese aspecto Creo que hay un punto En el que haces click Tu mente hace click Y coge las mecánicas Y los movimientos Del juego Y es mucho más rápido Aprender a los bosses Desde mi punto de vista Aurín Habrá gente Que le cueste más Pero eso es Ya te digo Es práctica Y focus Lo de Rina De la moche ¿Cuál es la canción De los amantes Del té? ¿Cuál es la? Yo quiero Marcha, marcha Yo quiero Marcha, marcha Tú quieres Marcha Marcha Ay, Rina Hostia, Basterio Justo Critical hit Critical hit De Basterio A los que somos Un poco ancianos Ya, eh Basterio ahí En plan de No, yo recuerdo En los tiempos mozos O sea, la diferencia La diferencia Entre ser joven Y ser viejo Es que Si eres joven Dices Tengo una hora más De fiesta Y si eres viejo Es Tengo una hora más Para dormir Hostia, que buenísimo Buenísimo ha sido Basterio Me ha encantado, eh Cara, me ha acostumbré Pensamos Tengo una hora Tengo una hora más Tengo una hora más Tengo una hora más